Supermercado Calima Río Grande, grande en tradición y calidad. Carrera 12, calle Octava Esquina, teléfonos 228-0702, 227-0432. Los candidatos al consejo que acompañan a Rosa Antonia Moncada invitaron a toda la comunidad a respaldar este proceso en las urnas el próximo 25 de octubre. Siete candidatos al consejo del partido Cambio Radical fortalecen la campaña de Rosa Antonia Moncada a la alcaldía municipal. Por eso, ellos invitan a la comunidad de la Ciudad Señora a respaldar sus propuestas para el próximo 25 de octubre. El 25 de octubre lo invito a todos los bugueños a votar por nuestra única mujer a la alcaldía de Rosa Moncada. Los invito a que conozcan sus propuestas. Es la única mujer y debemos por el cambio y somos la gente. Es una mujer que tiene corazón y ella es la gente. Por eso tenemos que votar por Rosa Moncada, porque es una mujer transparente, es una mujer que siente, siente por los demás y cuando se siente por los demás se es grande. Es una mujer trabajadora, luchadora, porque ha demostrado un gran trabajo social con toda la comunidad. Creo que ella merece ocupar el primer cargo de nuestra ciudad. Ha demostrado un trabajo limpio, honesto, una mujer muy segura de lo que quiere para nuestra ciudad. Hay que acompañar a Rosa Antonia Moncada a la alcaldía porque es una mujer preparada. Una mujer que cuando no ha tenido cargos ha trabajado por la sociedad y cuando los ha tenido ha trabajado mucho más. Ha generado vivienda, ha generado empleo y ha generado actividades sociales para todos los bugueños. Entonces creo que hay que acompañarla porque es una persona con sentido social, una persona que no tiene un pasado oscuro y que no tiene investigaciones pendientes, es la única persona pulcra y que está apta para gobernar a UGA. A la doctora Rosa Antonia hay que acompañarla a la alcaldía porque es mujer, porque es la mujer del cambio, porque es una mujer con dolor de pueblo y porque UGA tiene una necesidad muy grande de que sea bien gerenciada y ella es la indicada para este cambio de la ciudad. Acompañar a Limbani a como cambio radical al Consejo de UGA porque los animales necesitan tener una representante para hacer cumplir la política pública de protección animal. Es necesario acompañar a Rosa a la alcaldía por el solo hecho de ser mujer, solo eso hace un cambio y yo estoy de acuerdo que la casa la ordena a una mujer. Además del favor de los bugueños para la candidata de la alcaldía de UGA, Rosa Antonia Moncada, los aspirantes al Consejo que acompañan el proyecto Somos la Gente también esperan que el próximo 25 de octubre la comunidad apoye a estos candidatos. Bueno, ¿por qué acompañar a Sandra Montoya al Consejo? Porque soy una mujer que sufre por los jóvenes, sufre por la cultura y tiene muchos proyectos para los empresarios pequeños de nuestra ciudad. Cristian Marín es el candidato de los niños, el candidato de los jóvenes. Hay que acompañar a Cristian Marín porque es el concejal que va a apoyar y va a hacer cumplir las leyes que hay en el municipio para los niños y para los jóvenes. Tenemos que generar oportunidades a los niños y a los jóvenes para que realmente tengan una vida digna, que es lo que merecemos y que es lo que merecen nuestros niños. Por Mónica Horrero porque hay que votar, porque también quiero trabajar por la comunidad. Soy una persona que sufro las mismas necesidades de la comunidad. Soy del norte, vivo en Uninorte y sé cuáles son las problemáticas que vive toda la comunidad. Entonces, por eso quiero hacer un cambio. Yo quiero demostrar la diferencia que se puede hacer haciendo un gran trabajo desde ese consejo municipal. Ha sido un trabajo valioso, ha sido un trabajo comunitario, de vivienda y de proyección. Rosa es una mujer que merece estar en la alcaldía de UGA. Pujante, una mujer con idoneidad y capacitada para hacerlo. ¿Por qué acompañar a Gerson Durán al consejo? Porque es un joven que tiene corazón para trabajar por sus jóvenes, por sus adolescentes, por sus niños. Estamos haciendo un trabajo de regeneración, estamos haciendo un trabajo de prevención. Estamos trabajando la mente, el subconsciente del niño para que tenga ideales, para que tenga proyectos de vida, para que quiera ser alguien en la vida, para que salga adelante, para que no mengue, sino que crezca. Y vamos a hacer una política constructiva. Mi nombre es Estela Cobo, los invito a votar el 25 de octubre al consejo. Es hora del nuevo cambio, que le den oportunidades a los jóvenes y a las mujeres que podemos administrar los buenos recursos de un municipio. Entonces a ustedes, los buqueños, hombre, mujer, denos la oportunidad a nosotros de demostrar que sí podemos luchar por estos ideales que tenemos nosotros los jóvenes. Silvio Ortiz, deben acompañarlo porque es el candidato de la unidad de la inclusión ciudadana y el que va a defender el río Uga.